Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con nuestra querida Teresa Gómez, que ya está al otro lado de Sky. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, hemos visto la noticia, la siguiente noticia, dice Aragonés, confirma que esta legislatura se acordará un referéndum de independencia. Si lo tenemos todo claro, porque esto está pactado con Sánchez, también lo pactó Puigdemont, si va a haber un referéndum de independencia que es totalmente ilegal, ¿por qué, digamos, la corona va a firmar la amnistía a sabiendas de que simplemente firmando la amnistía abre el melón para la destrucción de la unidad nacional? Mira, por un lado está el papel que va a tener el monarca, ¿no? Porque es cierto que hay mucha gente que dice, no, es que el monarca no puede hacer otra cosa, el monarca se tiene que limitar a firmar, ¿no? Y entonces yo que me considero o siempre he estado a favor de la monarquía, pero que soy crítica y que no suelo tener unas… O sea, al final, según como vea que van respondiendo las instituciones, puedo estar a favor o en contra. Yo estoy a favor de la monarquía porque para mí la monarquía es la unidad de España, representa la unidad ante todos los españoles, ¿no? Si ahora el monarca firma esta amnistía y, por lo tanto, como bien explicabas, se rompe una parte de España, yo la primera pregunta que me hago es, entonces, ¿para qué sirve la monarquía? Solamente tenemos a un rey y estamos pagando una casa real para que el rey diga, bueno, pues ahora estoy más contento, ahora voy a poner cara de triste. Cuando se invita a un presidente del gobierno, pues mira, las caras de triste y contento se las puede ahorrar para mí. Si no vale para decir no firmo esta amnistía y, por lo tanto, no tiene valor, sino que lo único, lo máximo que le podemos ver es si tiene el rostro contento o se muestra enfadado o tal, pues para mí, en ese caso, la monarquía la omitiría directamente, ¿no? Si no puede hacer absolutamente nada y el rey no puede salir ni ante un golpe de Estado como el que se está dando ahora mismo desde dentro, desde el poder ejecutivo, ¿no? Vimos como el rey Juan Carlos salió el 23F porque tenía prerrogativas y para el golpe. Vimos como Felipe VI salió el 3 de octubre y paró ese golpe. Claro, o sea, claro que tiene prerrogativas porque lo dice abiertamente la ley. Esto de que es simbólico es un cuento de chinos que nos quieren meter para, no sé, ¿vale? No, realmente y sobre todo que si es simbólico, pues yo no entiendo por qué entonces desde los presupuestos se destinan unas X cantidades a la Casa Real cuando realmente su papel no vale para nada. O sea, no vale ni para garantizar la unidad de España y yo me considero y siempre he sido una persona monárquica, pero porque siempre he pensado que la monarquía servía para algo. Si ahora veo que la monarquía no sirve ni para parar un golpe de Estado perpetrado desde dentro, digo, bueno, pues entonces dejo de ser monárquica, ya no quiero que haya monarquía porque no sirve ni para garantizar la unidad de la nación, ¿no? Entonces, como bien dice, es cierto que ahora nos quieren meter la idea de que el rey no puede hacer nada para justificar que el rey no va a hacer nada. Entonces, si sí puede hacer algo y no hace nada, no lo hace porque no le da la gana, ¿no? Entonces, estamos ante una situación inclusive mucho peor que la que nos quieren vender de no es que no puede hacerlo. Y luego, con respecto a Aragonés, por supuesto que va a haber, que ellos van a exigir un referéndum ilegal que es totalmente inconstitucional e incluso hay sentencias en las que ha sido ponente el propio Cándido Conde Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, en el año 2017, cuando, ojo, que hay cosas que no se nos pueden olvidar, Cándido Conde Pumpido entró en el Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular, venía a través del Senado, ocupando una de las plazas del Senado. ¿Y quién apoyó este nombramiento? El Partido Popular, que es que parece que... No me lo puedo creer, lo que me estás contando. O sea, que fue el Partido Popular el que propuso a Cándido Conde Pumpido. Efectivamente. Y va propuesto por el Senado. Y fue el Partido Popular quien le dio su voto en un acuerdo con el Partido Socialista. Entonces, gran parte de la culpa de por qué está Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, pues también la tiene el Partido Popular, que fue quien avaló su nombramiento y gracias a los votos del Partido Popular pudo entrar por esa vacante del Senado en el Tribunal Constitucional y a raíz de ahí convertirse en presidente del Tribunal Constitucional. Y es cierto que hay una sentencia, una de las primeras sentencias que puso Cándido Conde Pumpido fue diciendo justo que el estatus de Cataluña era inconstitucional. ¿Por qué? Porque iba en contra de la Constitución en cuanto a esa separación y se atribuía a ciertas competencias que se entendían que rompían la unidad de España. Entonces, a ver ahora cómo Cándido Conde Pumpido va a poder respaldar un referéndum cuando ya hay jurisprudencia sentada en la que él mismo, firmado en su puño y letra, ha dicho que es inconstitucional. Porque esto ya no es, bueno, sale un político hablando en la televisión y dice esto es inconstitucional y luego cambia de idea. No, es que ya hay jurisprudencia. Es que hay doctrina del Tribunal Constitucional en la que se dice que un referéndum como el que quieren hacer el Cataluña, un referéndum vinculante, es un referéndum totalmente inconstitucional. Entonces, no sé cómo van a variar eso porque está por escrito y hay doctrina sentada. Teresa, yo sé que tú tienes conocimientos jurídicos y quiero preguntarte lo siguiente, es que el propio Tribunal Constitucional en una sentencia del 25 de noviembre de 1986 respecto a la amnistía decía que no es legítima la amnistía con respecto a la Constitución del 78 y lo basaba que afecta a la seguridad jurídica porque altera las reglas de sucesión de los ordenamientos jurídicos. O sea, si es que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que la amnistía no cabe en la Constitución del 78 y esto, ¿cómo lo van a tejer para darle validez? Porque es que esto, bueno, no lo hemos oído prácticamente en ningún lado. No, y efectivamente, no sé cómo lo van a hacer, es decir, porque es que además a cualquier jurista que le puedas preguntar sobre la amnistía ni ningún magistrado del Consejo General del Poder Judicial que ya sean incluso, que han hecho una valoración pública. Ningún magistrado del Supremo, ningún magistrado de la Audiencia Nacional salvo aquellos que quieran buscar puestos como de Prada, Vicky Rosel, que también es magistrada, Marlaska, Robles, porque tienen puestos en el Ejecutivo Campo, salvo aquellos que saben que su vida laboral depende del Gobierno y del puesto que le vaya a dar al Gobierno, estos son los únicos que dicen, bueno, a lo mejor no es inconstitucional. Pero salvo eso, todos los demás juristas dicen que es claramente inconstitucional. Es más, a mí incluso Fuentes, el Tribunal Constitucional, ya no hablo de magistrados, sino de… Porque, como bien sabéis, realmente quienes redactan las ponencias nunca son los magistrados, ¿no? Son ese equipo jurídico que tienen trabajando el Tribunal Constitucional. Pues leído el texto de la amnistía, a mí Fuentes y el Tribunal Constitucional me han dicho que no saben cómo se va a respaldar eso porque ellos lo ven claramente inconstitucional.